¡Suscríbete al canal! 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 ¡Equipo! 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 ¡Yo soy rojo! ¡Mr. Kawaii, ¿qué equipo? ¡Yo soy rojo! ¡Rojo! Partido azul terminado Esperen, no, calmen, que a veces se encargan ¿Tengan partidas? Mira, termine el sector ¡Ay, le gané! ¡Le gané igual! ¡Ahí me he cambiado! ¡Asesinado! ¡No! ¡Ya! ¡Quemón acá, quemón acá! ¡Busquémonos, busquémonos! ¡No! ¡Sí, no hay pecado! ¿Por qué vais el séptimo, Kaitou? ¿Cuánta gente hay matado? ¡No, bueno! ¡Gracias, no te he prestado! ¡Oh, bueno, me mataron! ¡Ah, sí, sí, dios! ¿Está gotando aquí? ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Ah, puc... ¡Oh, me salve! ¡Mierda, no me ven un helado! ¡Me caí el... o no! ¡A el fondo! ¡Oh! ¡Ah, sí, maté a alguien! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¡Me encontré! ¡Mister kawaii te ha encontrado! ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Ah! ¡Se maté! ¡Se mataron! ¡Oh, pobrecito! ¿Quién lo han matado? ¡Ah! ¡Otra! ¡Me apareciste! ¡Mierda! ¡Mister kawaii! ¡Corre! 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 ¡Bájate! ¡No! ¡Mister kawaii te vi! ¡Te vi! ¡No! ¡Vamos! ¡Caminamos! ¡Mister kawaii! ¡Ya weón! ¡Vamos! ¡Estoy viendo que hechos que te di weón! ¡Corre! ¡Se mata a combo! ¡No! 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 ¡Se caíste! ¡No! ¡Está más atrás tuyo! ¡Pregón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Que el chucho me mató! ¿Se mataron? ¡Ah! ¡Hagasculead! ¡Te encontré en el suelo! ¡El fantasma de Halo fue! ¡No! 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 ¡Este weón! ¡Ero Kaito! ¡Era yo! ¡Ajajajaja! ¡Era! 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 ¡Es que yo estoy feliz de estar visible! ¡Era todo el mundo! 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 ¡Era que estoy corriendo Kaito! ¡Cuidate weón! ¡Era! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Fue por mi culpa! ¡Ja ja ja! ¡Aah! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Aaah! No me disparaste, Chino. ¿Dime la zona bengala? El Papa Ima es más disparado. No. El Lion no me gustó mucho. Ajá. Si, le cascame. ¿Que lugar vamos? Ahí está, ahí está. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yup! ¡Corden, hué! Este cagüey, macho. ¡Ahhh! ¡Eto! ¡Ahh! 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 ¡No me caí! Mr. Tawai no. ¡Pero Mr. Tawai era yo! Quiero serisisisisis. ¡Ahh! 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 ¿Te dolió? ¿Se mataron? ¡Ahh! 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 ¡Oh, la mundial! ¡La mundial! ¡Noooo! ¡Oh, wey! ¡Se ha explotado una granada, Luigi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, muantelos, muantelos! ¡Corre, muantelos, muantelos! ¡Oh! ¡Suglio! ¡A ver, dos! ¿Están disparando? ¡Ja, ja! Mira, lo misil, yo estoy usando, jugando solo. ¡Están tirando toda granada esto, wey! ¡Se ha pinchado todo! ¡Se ha pinchado todo! ¡Wiii! ¡Wiii! Mira, yo estoy escalando a un buen antero. ¡Uuuu! ¡Pierda, me caí! ¡Ay, peor, un vacío! ¡Papete, manchuleado! ¡Caí al vacío! ¡Soy invisible! ¡No, puta! ¡La hueve, me mataron juntos! ¡Me caí! ¡No, me mataron! ¡Papete, manchuleado! ¡Soy imprevisible! ¡Pierda, de hecho! ¡Me están chingando! ¡Caí al... ¡Ari blanco! ¡Uii! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se está disparando por la espalda! ¡Aaah! ¡Se caí de... ¡Papete! ¡Papete! ¡Sí! ¡Maldito peta, hermano! ¡Papete! 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 ¡Corral 76%, Diana! ¡Corra, purra, vada, vada! Campeando y no me parece ningún... ¡Uy! ¡He, chat, chot! Ni un mon sanguismo. ¡Oh! ¡Oye, te veo... ¡Oye! ¡Besito el TN de Campero! ¡BESTIO ANIMAAAL! ¡El TN de Gratacha! ¡Uy! ¡Cae! ¡Cae! ¡Oh! ¡Se fue el vacío! ¿Qué es esa bomba? ¡Cayó una bomba al... tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que es el PRO! ¡Caché un TN prestigioso! ¿A dónde estáis? ¡Me mataron! ¡El equipo verde me mató! ¡Está campeando! ¡Está campeando! ¿Este tipo volaron al aire? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Kawaii! 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 ¡Soy a uno tuyo! ¡Soy a uno tuyo! ¡Corre! 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 ¡Te perdí! ¡Te perdí otra vez! ¡Ah! ¡Por qué! ¿Te caíste? Estoy siguiendo, estoy siguiendo un tipo ¡No! ¡Yo soy lasco! ¿Ves? ¡Ah! ¡No! ¡Ese tipo era azul! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Cuándo por sal? Voy a parar de hacer portales ¡Oh! ¡Ese tipo de auto-62! ¡Pero! ¡Me mató un tipo y se murió! ¡Pero! 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 ¿Dónde estoy? Por aquí por aquí ¡Epa! Invencibilidad, velo a mí ¡No, Invencibilidad no! Un tipo me está siguiendo Un tipo me sigue, weón Una cosa o dos, mi espalda ¿Me pueden ver? ¿Quién es Gag? No sé, no me gusta parar esto ¡Se está marcando! ¡Vamos acá entonces! Te encontré ¡Ven! ¡Me he morido de la caída! ¡Oh! ¡Dale entonces! ¡Oh! ¡Te voy a pegar! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Chino! ¡Soy yo! ¡Qué haciendo! ¡Vamos! Si no, no te moráis ¡Aca! ¡Chino! ¡Me mataron por tu culpa! ¡Eres imbécil! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Vos me mataste, weón! ¡Aca! ¡Vamos allá a 3D1! ¡Oye, pues nos jugamos 7F mejor! ¿Por qué no jugamos 7M4? Jugamos 7F porque sí es muy... ¡No, sales! ¡Aaah! ¡Fuerde! 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 ¡Gobian! ¡Gobian! Está pegando a ver ¡Perdón! ¡Oh! Me atacaron por detrás ¡Y se quitaste sin ningún equipo! ¡Eso! ¿Cómo es que se la aventó a matarme? ¡Oh! ¡Todo de muerte! ¡Oh! ¡Qué fe! ¿Perdón ha hecho tres? Pienso que me escondí en una esquina nomás, wey ¡Partida! ¡Terminada! ¡Léjala, perra! ¡Léjala, perra! ¡Léjala, perra! Bueno, que en segundo lugar... ¡El Mr. Kawaii ha perdido! Esperen, esperen, no se salgan, que siempre cargan Sí, equipo, equipo, digan equipo Equipo... Equipo Kaiju Capturar la bandera ¡Azul! Bueno, estos dos están solos, esperenme ¡Espérenme! ¡Voy por ustedes! ¿Quién es Mr. Kawaii? ¡Rojo! ¿El Mr. Kawaii qué color es? Verde ¡Soy azul! ¡Oh, me mataron! ¡Mister Kawaii! ¡Toma, azul! ¿No es Mr. Kawaii azul también? ¿Dónde está Mr. Kawaii? ¡Dónde está Mr. Kawaii? ¡Oye! ¿Nos juntamos? ¿Dónde está la bandera? ¡Ahí estoy! ¿A ver la bandera? Sí Eh... ¡Chino! O sea, Mr. Kawaii, ¿dónde estás? Eh... Aquí... ¡Ládate! Ese tipo me mató a cada rato... ¡Espérate! 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 ¿Qué es el tipo que se cayó? No sé... ¡Bueno, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Mira! ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Me veí? ¡Vamos! ¡Vámonos tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué fue eso?! ¡Papá! ¡¿Qué fue eso?! ¡Por favor! El equipo rojo tiene la bandera. Aquí estamos, vamos. No, aquí estamos, acabamos de hacerme esta muy lag. Oye, no, vamos, aquí hay un auto, vamos. No, esta muy lag, en serio. No, vamos, conduzcamos, vamos, estoy aquí en un auto. No, esta muy lag, se va a ver mal. Ya, entonces, salgámosle. Ya, pausa. El equipo rojo. Qué caballito, estás matando, Raveo. No me salí. ¿Te salí? Oh, no es este, wey. ¿Te salieron? No. Puta, salganse, po. Wey, 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 wey. ¡El juego! ¡El juego! Me he salido, me he salido el server, por favor, me he salido el server. Oh, está lagazo, está matando. ¿Qué? Ya teatro. Eh, tenigan, vierte. ¿Por qué es solo ahí? El rojo y el ángel también. Ángel, son rojos. Sí. No te cago en el. Oye, chino, chino. ¡Este tipo va a querer violar! ¡Ale, déjelo! Está guay, ahí está. Espérate. ¿Buscar un auto? Cámbiase, cámbiase, no. Cámbiase, no. Cámbiase, no. Cámbiase, el azul es mejor. No, vamos. Ya somos rojos. Ya, preveme. Somos más rojos. Aprenden a cambiarse. Esperenme. Somos comunistas. Oye, no me tengo... Los comunistas. Seguí grabando. Ya los comunistas somos. Con los comunistas. Ta 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 ta. ¿Quién conduce aquí? Yo estoy. Mira aquí estoy. ¡El tipo que salta! ¡El tipo que salta! ¡Ahí está! Se metió otro tipo al auto. Se metió el Kawa y bajémonos. Yo, atrás del auto Oye, yo conduzco No, yo conduzco, yo conozco el mapa No, ya, me sacaste ¡Adiós! ¿Quién te metió? ¿Te metiste? ¡Oh! ¡Se volvió! Oye, ya metamos Es que el maldito Kini nos está acosando Ya, vamos ¿Quién es el tipo que se metió? ¿Quién está aquí? No sé... Kawaii, ¿te tuviste? ¿Te tuviste? Espérate, Kini es exactamente Kawaii Espérame ¿Y este quién es? Espérame, ahora sí El Kini es un acosador Y se metió con nosotros ¿Qué ahora? Me salieron al lado Soy muy super ¿Qué estás, weón? ¿Tocaste? ¿Qué estás conociendo aquí? Espérame con tu tipo, weón Te cambias... Mira a ese tipo ¡Nadie nos pasa! Yo creo que tiro una granada ¡Corre! Oye, que está guayito el que está disparando Sí Sí, porque está al lado ¡Ah! ¡Ah! ¡Me marí de este! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No, venga! ¡Corre! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Soy el único vivo aquí! ¡Soy el único vivo aquí! ¡Ah! Oye ¿Soy el único vivo aquí acaso? Eh... Devuélvete a la base ¿Viste el Kawaii? ¿Está más abajo? Me salen nochreando por favor ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Esísimo! Me volvemos ¡Si! ¡Concha! ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Está ahí el Quilomano ahí Se llama Chino ¡Mira! Si viene esa cara que es del precipicio, soy yo ¡Mira! Me mataron Me mataron Me mataron ¿Qué me mató? voy a buscar armas y nos vamos en un auto no no espereme voy a portarle un arma voy a portarle un arma super kawaii acuérdate de las fotos ya oye mister kawaii subete esperame va a buscarlo de acá la base de acá la base mira aquí estoy yo el que tiene la jajaja por que te vienen estos llamas bástalo me estan quemando a esta ya subete eeeh mister kawaii bajate que el que el kaiito esta grabando ya pico pero pico todos ya subete pero deja que te suba subete subete Ehh, chúbate. ¡A la mierda! ¡El avión es mejor! ¡Un avión! ¡Vamos! ¡Estoy detrás de ustedes! ¡Vamos! ¡Estoy detrás de ustedes! ¡Vamos! ¡Voy detrás de ustedes! ¡Corre güey! ¡Corre! 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 ¡Qué mierda! ¡El equipo azul tiene la bandera! ¡Corre! 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 ¿Aquí lo atropiaron? ¿Ah? ¿Aquí lo atropiaron? Ya, yo tomaré venganza ¡Bandero! ¡Ele equipo azul tiene la bandera! ¡El equipo robo tiene la bandera! ¡Aquí lo atropiaron! ¡Aquí lo atropiaron! ¡Aquí lo atropiaron! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Le hemos estado algo gracioso! ¡El avión que abandoné me atropelló! ¡Bandera del equipo rojo de vuelta! ¡¿Dónde están?! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Espérenme! ¡Que me morí! ¡El Miki! ¡Mi propio avión me mató! ¿Dónde están? ¡Yo, yo disparo! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Vamos Mr. Kawaii! ¡Ya! ¡Pero deja que suba! ¡El equipo rojo tiene la bandera! ¡Vamos! ¡Ya se subió otro! ¡Adiós! 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 ¡Si nos seguimos matando nos van a banear! ¡Ya! ¡Pero métanse! ¡Oh! ¡Los llamamos! ¡Yo lo sigo con un avión! ¡Yo lo sigo con un avión! ¡Tengo las llamas! ¡El equipo rojo puntual! ¡Este auto! ¡El que está en la base! ¡Este auto soy yo! ¡Oye! ¡Yo soy del avión! ¡Mira! ¡Porque te está disparando! ¡Este kawaii te da la bandera! ¡Ya! ¡Ya voy! ¿Tú estás ahí arriba del auto? ¿Tú estás ahí arriba del auto? ¡Puta! ¡Se subió otro weón! ¡Se subió otro weón! ¡Ay! ¡El cagaste! ¡Este está kawaii! ¡Yo tengo para animarlo! ¡Intercepción! ¡Tocan las naves! ¡Aaah! ¡Qué pro! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Se murió! ¡Mira! ¡La supeña! ¡Mira! ¡Hopar! 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 ¡Yo estirme el auto! ¡Hopar! ¡Yo ya me subí! ¡Hopar! 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 ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Hopar! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Kaifu! ¡Que! ¡¿Qué tiene que ver un Caifu! ¡Kaifu! ¡Kaifu! Oye! ¡Lo que dicen weón! ¡Vamos a salir chat! ¡El equipo rojo tiene la bandida! ¿Qué tal? ¡Es niña! ¡Es niña! Oye, es ella. Vean, Nini se quiere unir a nosotros. ¿Ese Juan que está ahí? Me acaba de tirar una granada. Recórramo. El Torquán que se esplana la granada. Oye, ¿dónde están? Oye, oye, tú, tú, tú. Oye, me caes. Estoy, estoy. No, mira, he vuelto, mira. Ok, mira. Venga, míremelo. Háganla así. El Equipo Rojo tiene la bandera. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! El Equipo Rojo puntúa. ¡Ven! 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 Oye, aquí es para el Chino. ¡Chino! ¡El Equipo Rojo tiene la bandera! Jajaja. ¡Ven! ¡Ven! ¡Hala, parecita! ¡Oye, nos vemos! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Este la形a! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Se nos dejó! ¡ посмотрим! El equipo rojo tiene la bandera Esta es como la 3 KB La si con más fuerza Me tiró una granada El equipo rojo tiene la bandera Ah no, es verdad ¡No me tiraron! ¡No! ¡No me tiraron! Oye, pero Karen está acá Oye tú, ven para acá Sí, Karen está ahí Sí, Karen está ahí Ahí me estás tapando la cámara Me estás quitando tu cámara Agáchate, agáchate Agáchate, buenísimo Ya, y este se la va a ir ¡Terminó! ¡Sí! ¡Terminó! ¡Cóme! Oye, que me pegan No se cambian de server ¿Qué? Ya Cierro a... Cierro a tu familia 11 Séptimo ¡Lejane! 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 ¡Lees ganado! Oye, si no te saliste ¿Se salió? ¿Puta este weón se salió? ¡Capturar la bandera! Oye, vamos te saliste Ya Kaito Ayúdenme, vamos Voy detrás tuyo Oh, ¿dónde está? No te veo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Ya, saca la foto, weón ¡Aaaaaaah! Ya, saca la foto ¡Cuántate! ¡Le tiramos el Mr. Kawaii! ¡Le tiramos el Mr. Kawaii! Kawaii, ¿te me entiendes, es cierto? ¿A qué? ¡Al server! ¡Para el server! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Esta, weón! ¡Pero! ¡Terminó! 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 ¡Los dos de la mano! ¡Los dos de la mano! Y ahora tenemos un medio homosexuales ¡Oye, saca esa foto! ¡Saca esa foto! ¡Ahí! Espérame ¡Deja arregl al...! ¡Los hombres que mueren en vano! O... ¡En mano! ¡Los del equipo rojo tiene una manera! Oye, esta Kawaii se me olvidó el nombre del server Así que grabaste Ah, ya está weón ¡Termin! Eito, ¿qué estás haciendo? Buscando la niña ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Me quité vida, me he quitado vida, hay que me he quitado vida, hay que me he quitado vida El equipo rojo tiene la bandera Me he quitado el arma, me han quitado un arma Banderas del equipo azul de vuelta Toma, ya que ahí te estoy viendo Ya no, ya P***, no he perdido pancha Si voy a tener ojo morado weón Te estoy viendo weón, te estoy viendo por tiado te estoy viendo Te dice que te estoy viendo, te estoy viendo BANTERA DE L P N û P P N A T BANTERA DE L EQUIPO ROJO DE WEB BANTERA DE L EQUIPO ROJO DE WEB Gracias por ver el video.